Maestro Rodney Portacio, usted tiene una vida muy artística y musical, muy extensa. Vamos a resumir, por favor. Cuéntenos, usted ha publicado varios textos y tres libros, ¿cuáles son? Sí, este primer libro que publiqué, el Folclor Musical de los Litorales Colombianos. Todos me los ha patrocinado, me los patrocinó la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Este libro salió cuando la universidad cumplió los 50 años. Entonces, siempre me han colaborado en ese sentido, yo no he tenido que gastar nada, pero ellos inclusive me han pagado por la investigación. Decía, ellos me pagaban semanalmente, en una ocasión cuatro horas, después me pagaban dos horas, y al final quedaba con dos horas, ¿no?, dentro del horario. Entonces, me pagaban lo que yo investigaba, y eso salía, pues, lógicamente en el sueldo, ¿no? Entonces, ese es el libro. ¿Y de qué trata este libro? Sí, este libro, te vas a dar cuenta que allí en el mapa, esto fue una idea así de Narni, ¿no? Sí, ahí San Andrés José o Mandolina, aquí todo lo que es la parte indígena de Guajira, y con su gaita, acá en el Pacífico de la Marimba, y forma todo ello, como todo es el control de los litorales colombianos, nada más son los litorales, sale el hombre litoraleño, ¿no? Ah, ok, entonces, este texto habla acerca de las músicas tradicionales, ancestrales de los litorales, tanto Atlántico como Pacífico de Colombia. Sí, pero yo tengo una característica en ese trabajo, y es que yo coloco aportes, primero, indígenas, en la música de la costa. Sí, aportes europeos, aportes africanos en todo, y aportes de los instrumentos africanos, aportes de los instrumentos europeos y aportes de los instrumentos indígenas. Bueno. En eso me ayudó mucho también el maestro Guillermo Abadía, me ayudó, que fuimos muy amigos, me ayudó mucho de la zapata de Olivella. Sí, todos ellos me... Ah, y el maestro Manuel Zapata de Olivella también. ¿Dónde este texto se puede...? ¿O esto qué es institucional? Sí, no, eso se vendió en la Feria de los Libros por varios años, pero ya se ha goto, ya son ahí. Que esto es ejemplar, si alguien quiera adquirir esto, ¿esto reposa en la Biblioteca de Luis Ángel Arango? Sí. Los libros del maestro José, sí, pero esto, bueno, o en la universidad... Y yo también tengo allá donde tú tienes, en el exterior, o sea, sí. O en la universidad también puede que alguien quiera... Sí, la universidad está. Colegio Mayor de Cundinamarca. Sí, Colegio Mayor de Cundinamarca. Allá tiene alguna biblioteca... Sí, allá también están esas bibliotecas. O sea, no está para la venta en este momento, si alguien quiere... Sí, sí, no, no. ¿Qué más tenemos? Ahí, en ese libro, me lo doy. Ah, ok. Aquí voy a decirte, pues, que fuimos muy amigos, pero de pronto cambió de parecer esta señora que me hizo el prólogo. Y se llama ella, ella se llama Gloria María Bermúdez Díaz. Oh, qué hija. Que ella me hizo todo el prólogo del libro. Entonces, miren acá, Gloria María Bermúdez Díaz. La única hija que tuvo el maestro Lucho Bermúdez con Matilde Díaz, que aún vive aquí en Bogotá y a quien le enviamos un fuerte abrazo y ojalá que tenga plenitud de salud y, bueno, ojalá que pronto nos veamos. Sí, y ahí, como eso te digo, ya es. Aquí continúo. Para estar en la misma tónica, yo tuve una orquesta grande también en la nacional que era formada por mompocinos. Y allí, en esa orquesta, estuvo tocando el bajo Eddie Guerra. Sí. Eddie Huberto Guerra tocaba el bajo. Y él vive en Esméxico. Sí, y hacía los coros. Entonces, este grupo, la sonora caribeña que tenía él, él canta ahí y él me pidió que yo le grabara, que yo le diera un tema. Y como los libros míos tratan del indio, del africano, del indio, y él me lo grabó. ¿Qué es? ¿Una cumbia? Sí, es una cumbia. Entonces, aquí dice, la sonora caribeña. ¿Esta fue una producción? Sí. ¿Para qué sé yo? ¿Seida? Sí. ¿Esto fue de Medellín? Medellín. Medellín, sí. Bueno, entonces, la sonora canta Eddie Guerra, pero aquí hay un número que él lleva el título el indio. El indio. Autoridad, ¿eh? Sí. Orón de importación. Y lo canta Eddie Guerra. Ok, muy bien. Bueno, y aquí yo participé en el Departamento Administrativo de Servicios Civil por cuatro años, y los cuatro años fuimos ganadores con los encuentros que se hacían a nivel regional primero de la música. Y después se hizo a nivel nacional. Se hizo a nivel nacional en un día Vicencio, y también el grupo que yo dirigía ganamos el primer puesto. Entonces, yo aquí, para estar en la misma tónica del libro, grabé un tema con mi grupo, que se llama Mi vieja Barranquilla, de Esther Forero, director Ronnie Portacio, un talgo, grupo vocal instrumental, alma universitaria, colegio mayor de Cundinamarca. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerdan estas cosas de mi vida, querida, tremolino de nostalgia. La calle de mi vieja Barranquilla, dorada por el sol y las arenas, y caño saludando al mantalena, con flores de bonita batatilla, recuerdo son de un tiempo ya lejano, y de de lo que yo lo que lo olvidaron, y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. Bueno, Barranquilla es lo que se respete y no haya escuchado esto de Esther Forero. Sí, con Esther Forero también, muy amigo, ella me presentaba también de aficionado, y me fue muy bien con ella, ella se, un día cuando Alfredo de las Prías presentaba los carnavales de Barranquilla, ella me llevó, me hizo una presentación en el Turis Salcedo, en el Estadio Turis Salcedo, en el Teatro, ese fue un auditorio para basquetbol, y ahí estuve, ella fue muy querida conmigo. Bueno, muy bien, también estando por el mismo lado, esta gran orquesta, la fantástica, este fue el compañero que murió recientemente, José Domingo Gutiérrez. Ah, ok, entonces vamos a mostrarle a los amigos, miren aquí, tienen, orquesta La Fantástica, esto fue aquí en Bogotá, en Bogotá. ¿Y qué año pudo haber sido esto? Eso... Fue años 80, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta orquesta era tropical, de una orquesta grande, ¿no? Es una orquesta que tocaba hasta clásico, cuando era un matrimonio, cuando era alguna cuestión así especial para música clásica, también, porque todos ellos son clásicos, todos ellos pertenecían a la sinfónica, pertenecían a la filarmónica, a la banda sinfónica. Miren acá, acá, esto fue como en el centro, por allá en la séptima, como... Sí, 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 sí. Rosmi Portacio sale aquí, orquesta La Fantástica, la pueden ver acá, miren acá. Entonces, orquesta tropical, ¿no? Sí, pero también tocaba bolero, también cantaba, y aquí, aquí, por ejemplo, aquí me grabaron a mí dos temas, Puerta del Llano, es el merengue joropeado, pero lo tocan con orquesta, ¿no? Con capachos y todo, suena bonito. Bueno, y también me grabaron la tierra del café, Ronnie Portacio, Canta Ronnie. Bueno, entonces, ¿ustedes se presentaron en la media torta? En la media torta duramos como tres años, porque ya me conocían y ahí estaba Paco Hueta, Paco Hueta era el animador, entonces le gustaba la orquesta, y resulta que ahí en el Instituto de Cultura y Estudismo me conocían, hacía tiempo, y yo le dije, vea, usted si no puede colaborar con la orquesta para invitar a los artistas que ensayen, entonces ellos iban ensayando y Leopoldo, ahí hacíamos los coros y todo. Hablando, director musical, Leopoldo Rodríguez. Es el que está aquí, es el... Trompeta, ¿no? Este que está acá. Sí. Sí. Y aquí también está, en el centro, y nosotros los dos... Vive acá en Bogotá, maestro. Vive aquí en Bogotá. Un poco enfermo, pero vive. Bueno, si alguien quiere ver esto, yo subí unos videos que Rosny me facilitó, están en mi canal YouTube, Musical Afrolatino, ahí lo pueden ver en vivo. Sí. Años 80. Sí. El Gordo Bejumea y Pacheco, algo así. Sí, sí, sí. Se animaban en la media torta, savariedades, algo así. Sí, savariedades. Sábado por la tarde, bueno. Este fue el segundo libro que yo publiqué, el Folclos Musical de la Cultura Llanera. También me lo publicó la universidad. Entonces, un par de barranquilleros allanerados, ¿eso puede decir así? Sí. Ustedes son muy cercanos a los llanos orientales, bueno, colombos venezolanos, porque ustedes han ido mucho a Caracas a visitar al maestro Vicente, entonces ustedes son muy cercanos. Igual los llaneros también son como muy caribeños, un poco, ¿no? Es así como el Heraldo llega y publica esto, en el Heraldo salió, Ronnie Hortacio Contalvo, un barranquillero con alma llanera. Pero que también canta porro, mericumbe y de todo. Entonces, lo mismo en este libro. Sí. Este es mi abuelo, ya que lo sacaste, mi abuelo, también le jalaba la música. Sí. Sí, entonces, ¿qué tengo yo ahí? Lo mismo, el aporte africano en la música llanera, el aporte indígena y el aporte negro, el aporte, sí, europeo. Entonces, en cada uno de los libros yo hago eso, ¿no? Y también los instrumentos. También un texto académico universitario. Universitario. O sea, que esto, si alguien lo quiere conseguir, que vaya a la universidad, colegio mayor de Cundinamarca, y reposa seguramente un ejemplar en la biblioteca. Sí, claro, varios, varios. Entonces, de esa música, yo grabé con el grupo, con Rufo Sánchez, arpa, marimba, guitarra, esto fue para una navidad, es tríptico de amor. Aquí está Rufo, aquí está el de la marimba, Barrera, Álvaro Sánchez, y son temas también que tienen que ver con la música variada, inclusive hay villancisco. Fiel enamorado, un bolerosón de Matamoros, reclamo místico de Matamoros, Lía, Lía, Calizo, Regué, Todo tuyo, Un pasillo, Bautista, Sueño de Navidad, Arnulfo Briceño, My Way, Balada, Yesterday, La Viquina, Pedacito de Cielo, Rumba, Criolla, Conexión Clásica, Bicel, Verdi, Mozart. Pero destacaron, te destacaron ahí, ¿o no? Sí. ¿Dónde dice José? El disco de amor, bueno. Pero Ronnie grabó aquí, ¿no? En el disco, sí, yo grabé ahí, sí. En 1990. Bueno, no le dieron el crédito, pero sale aquí, cantando. Sí, sí, sí. Pero, pero, tu nombre no sale aquí, Ronnie. Bueno. ¿El nombre tuyo no aparece aquí? Sí, no, no. Sí, pero, él sabe que... Yo canto todos los temas. Eso a veces, eso. No aparece la voz. Bueno, eso ha ocurrido, porque aquí también a todos los artistas nos han obviado. Bueno, sigamos. Sí, espérate, entonces. Y luego, paso aquí... Ah, bueno, esto también tiene que ver con la música del Llano. Festival de la canción colombiana. 25 años, álbum de oro. Este, este disco me pagaron por, por esta, esta edición. Aquí también me ayudó mucho Manuel J. La Roche. Manuel J. La Roche. Manuel J. La Roche. Canto varios temas. Aquí canto más o menos unos 10 temas. Entre... Aquí, inclusive, hay un tema de... ¿Qué? De ese... De ese... De Barreto. Lo canta una pelada. Río Sin Boga. Guillermo Barreto es el autor de... Bonito. Y todo esto dijo, pues... Aquí también aparece... Arpa, Manuel J. La Roche 4. La Roche Junior. Maraca. Ricardo Zapata. Acordeón. Jorge Ochoa, que ya murió. Voz y percusión. Rani Portacio. Tiple y voz. Luis Santa María. Bandola. Luis Alfonso Rua, que ya murió. Bueno, entonces, esto hace referencia... Este es un festival que se celebraba en Villavicencio. Todavía. Todavía. Bueno, 25 años de verdad. Entonces, miren amigos, estamos como socializando y haciendo remembranza de todo esta vida y obra de los hermanos Portacio. Sí. Y voy a finalizar... Bueno, ahorita miramos los libros porque ustedes también me entregaron. ¿Vale? 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 Este fue el último libro que escribí, El Folclor de la Cultura Afrocolombiana. Sí. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El prólogo me lo hizo el maestro Rafael Campo Miranda. Quien aún vive en Barranquilla, 105 años de edad. Sí. Creo que está próximo a cumplir por más. Ahora en agosto. Ahora en agosto. Sí, entonces, lo que yo aquí... Mis notas son origen, historia de la música o de la etnia afrocolombiana, presencia, religiosidad, mitos y leyendas. Hay una cantidad de leyendas bonitas. Mito del Pacífico, origen de la muerte. La leyenda, origen de la posición del sol y la luna. El origen de la raza blanca. El origen de la raza negra. La leyenda del tesoro del pirata Henry Morgan en Providencia y en la isla de San Andrés. La leyenda de por qué el sapo es achatado. Bueno, una cantidad de... Es extenso. Y esto también es del... Sí, tampoco ya lo hay. Ya no lo hay. Ah, ya sí quedan algunas en las bibliotecas, ¿no? Es que lo que pasa es que a la cuestión de Rodney ya han patrocinado. Claro, está muy bien. Ojalá me hubieran patrocinado a mí también. Sí. Pero entonces el... En la feria, sí, sí, Rodney. El libro de Rodney no llega al público. Ese es el problema, que no llega al público. Sí, en la feria se llega varios años. Feria de libros. Sí, ahí sí. Feria de libros. Aquí que sí. Sí, sí, sí. Que hay una herramienta a propósito. Hoy arrancó. Y si llega al público, no llega al público no conocido. Yo tengo la ventaja de que me lo compran los conocidos y los que no me conocen tampoco. Sí, claro. Mira, sus listos son al público nacional, internacional, de todas partes. Pero bueno, amigos, miren todo el aporte, pues... Ah, bueno, esto también me lo creó en Annie y la hija. Mira, mira el África, mira Colombia y mira el negro en el centro. Bueno, miren, textos escritos por Rodney Portasio. Inspira con Ч Se Se